o nos encontramos súper felices de estar hoy alabando el nombre de nuestro Dios en esta mañana vamos a decirle a Dios un saludo con nuestra mano diciéndole gracias Dios por darnos la vida y la oportunidad de estar en su casa cuando estamos en la casa de Dios nos sentimos felices porque estamos cubiertos por la protección especial de quien del Dios poderoso no es cierto el Dios que hace todas las cosas posibles amén así que en esta mañana les queremos dar la bienvenida muy especial a su iglesia adventista del séptimo día y como ya saludamos a nuestro Dios ahora tenemos la oportunidad de saludar a los que están a nuestro lado vamos a decirle a los que están a nuestro lado bienvenidos a la casa de nuestro Dios de nuestro poderoso Dios puede ser los que están adelante o atrás los que nos están viendo aquí en la internet también pueden saludar a las personas ahí en sus casas o en los lugares donde se encuentren si hay alguien que por alguna circunstancia está solo dígale a Dios gracias Dios por permitirme estar conectado para recibir este mensaje en esta mañana ya nos saludamos todos felices bueno y tenemos la felicidad es porque el Señor Dios es el Dios que todo lo puede no se nos olvide es el Dios que para nosotros cualquier cosa imposible para Dios es posible solamente digámosle a él que deseamos y que se cumpla la voluntad de nuestro Dios la iglesia adventista del séptimo día es una congregación que está a nivel mundial nosotros tenemos representación de nuestra iglesia en más de 213 países se imaginan 213 países está nuestra iglesia allí y contamos con más de 20 millones de miembros o sea parece que no somos tan poquitos no es cierto 20 millones de miembros ¿saben cuantos pastores tenemos a nivel mundial? más de 19 mil pastores y líderes dirigiendo nuestra organización es una organización que tenemos muy bien estructurada con dos principios fundamentales el primero la guarda del día sábado el día sábado es el día del Señor y el segundo el hermoso advenimiento de nuestro Dios tenemos esa fe y esa confianza de que el Señor Dios Todopoderoso estará con nosotros por segunda vez y le veremos venir en gloria así que siéntanse súper bienvenidos a este compartir maravilloso de la palabra del Señor y de la comunión con nuestro Dios bienvenidos bien gracias gracias Amén. 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 Abre mis ojos, Jesús, quiero verte, conmigo tenerte. Decirte que te amo, abre mi oído, hoy quiero escucharte. Abre mis ojos, para contemplarte. Amén. 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 Él ha estado como consejero todas las semanas, ha ayudado a muchos hermanos de nuestro distrito que lo han necesitado y ha tenido una cantidad de consultas innumerables. Gracias a Dios por esa labor que se está realizando con el Ministerio de la Familia. Yo recuerdo que el hermano Alfonso nos decía, Pastor, ¿qué está haciendo la Asociación por la Familia? Y queremos decirle que es verdad, ese deseo de nuestros hermanos, esperamos con la ayuda del Señor, seguirlo fortaleciendo porque el hogar necesita más atención y especialmente, como dice el título del mensaje de esta mañana, la vida espiritual de la familia. A este servidor le ha correspondido el Departamento de Hogar y Familia y esperamos con la ayuda del Señor seguir trabajando por ello y que cada familia pueda cada día tener la presencia de Dios. Que cada familia, mis apreciados hermanos, pueda entender que la misión que tenemos no está en esta tierra, que la misión que tenemos es el reino de los cielos. Y quería presentarles, en esta mañana, la siguiente pregunta. Y dice, los afanes de esta vida, el trabajo de ambos qué, de ambos cónyuges, la tecnología, la tecnología, entre otros como hoy en día el celular, las redes sociales, ha llevado el descuido de la relación con Dios, ¿dónde? En la familia. Mis apreciados hermanos, debemos prestar atención a nuestra familia. Y este mensaje es para cada padre, este mensaje es para cada madre. ¿Cómo está mi hogar? Esa es la realidad de hoy. Pero ahora vamos a analizar entonces, ¿cómo está la vida espiritual en mi hogar? No solamente la mía como líder, sino que yo tengo que pastorear, yo debo pastorear a mi familia. ¿Cómo está la vida espiritual de mi cónyuge? ¿Cómo está la vida espiritual de mis hijas, de mis hijos? ¿Qué tiempo apartamos diariamente, escúcheme bien, para el culto en familia? Si lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. Es para meditar y reflexionar. ¿Realizamos el culto familiar diario? No importa la hora. ¿O será que los afanes de esta vida me están desviando de la verdadera misión y del verdadero sentido que debe ser la patria celestial? ¿Dónde están puestos nuestros ojos? ¿Dónde están puestas sus más grandes metas? ¿Puede ser que usted esté soñando con tener grandes profesionales? Lo felicito. Pero si esos profesionales se están preparando, no solamente para estar en esta tierra, sino también para estar en el reino de los cielos. A mí me duele ver la estadística de la iglesia pentista del séptimo día. Más del 50% de nuestros jóvenes, casi el 70%, cuando llegan a la universidad, se olvidan de Dios. Y yo le hago una pregunta. ¿Está usted preocupado por la salud espiritual de su familia? Mis estimados hermanos, oramos juntos, porque es que a los jóvenes no se les enseña con teoría. Es ver cómo sus padres se arrodillan los dos para pedir la bendición cada noche. Es como en la mañana uno de los dos van a despertarle y a decirle, vamos a darle gracias a Dios porque ha empezado un nuevo día. ¿O estamos perdiendo de vista el tesoro más grande que es el reino de los cielos? Además de orar juntos, estamos orando juntos con nuestros hijos. Les estamos enseñando que no debemos salir de la puerta de casa sin la bendición de Jehová. Eso fue lo que a mí me enseñaron, pero no diciéndome, Martínez, debes aprender a orar cada vez que sale. Lo aprendimos en casa, cada vez que íbamos a salir, vamos a orar. De muchos peligros nos libró el Señor gracias a esa oración. Le digo a mis hijas, ya vas a salir al colegio. ¿Ya oraron? Muchas veces salgo antes que ellas, pero mi esposa lo hace. ¿Ya hiciste el culto? Enseñales para que ellos también puedan formar el hábito de buscar a Dios cada mañana y que ese sea el primer lugar. Buscar la presencia de Jehová sea lo primero. no solamente en nosotros como líderes, no solamente en nosotros como padres, sino en nuestros hijos. Amada iglesia, en 20 años seré un jubilado más, menos de 20 años. en 15 años. Si salgo con la temprana. Pero si no, está bien, 16, 17 años estaré pensionado. Ustedes líderes también. Pero quienes estarán al frente de esta cámara, al frente de este auditorio, serán nuestros hijos, nuestros nietos, y poderles ver diciéndole al mundo que no hay mejor camino que ser un hijo de Dios adventista del séptimo día. ¿Lo sienten? Que sea un gozo, no una carga. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven la religión nuestros hijos? Y otra pregunta interesante. Estamos recibiendo el sábado juntos como familia. ¡Qué lindo! Reunirnos entonces. No hay afán. Es viernes de noche. Y entonces, poder tener una recepción de sábado hermosa y todos como familia invitar la presencia de Jehová a nuestro hogar. Hay versículos de la Biblia que aún no lo dejan marcado. Marcado. Que lo leo, inmediatamente yo digo, esto es lo máximo. Uno de ellos, ¿cómo cuidaba el Señor la casa de Job? Cuando yo leí que Satanás le dice a Dios, ¿acaso Job le sirve de balde? ¿No lo ha protegido? ¿No lo ha cuidado? ¿No ha colocado un cerco? ¿Mira lo que dice? Un cerco alrededor de todo lo que tiene, o sea, su finca, su casa, sus hijos, que yo no lo puedo tocar. Cuando yo leí esto, hermanos, yo en la mañana le digo, Señor, cuida de mi familia. Coloca un cerco a mi familia porque estamos viviendo momentos bien difíciles de la historia. Yo quiero ver a mi esposa y mis hijas en el reino de los cielos. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo por ello? Ese es el sueño más grande. Lo demás para mí es pasajero. Es por eso, hermanos, orar juntos, estudiar la Biblia juntos, debería ser la causa principal número uno, la tarea número uno en nuestro hogar. Por eso, hermanos, de acuerdo a las estadísticas, también hay bendiciones de la religión de Cristo que en la familia. Puede ser que usted sea un adventista del séptimo día, pero estoy practicando la religión de Cristo y vamos a ver alguna de ellas, de esas bendiciones de tener a Cristo en la familia. Escúcheme bien, más que ser adventista, practicar la religión de Cristo en la familia y dice muy claro, reduce el divorcio casi a cero. ¿Cuántas familias están teniendo problemas y dificultades? El divorcio ha tocado en nuestra iglesia, tristemente. Sí, la estadística dice que en la iglesia es menos el porcentaje de divorciados que lo que se vive afuera, pero es que en la iglesia no debería existir esta palabra ¿qué? divorcio. Pero tristemente muchos de nuestros hermanos han tenido que pasar por este trago tan amargo como es el divorcio. Pero si practicamos la religión de Cristo en la familia, las estadísticas de la iglesia adventista nos dicen que rebaja, pero lo que dicen aquellos teólogos es que si practicamos de verdad la religión de Cristo si la presencia de Cristo está en nuestra familia el divorcio podemos llevarlo ¿a dónde? A cero. ¿Creen que Cristo puede hacer esto? Eso significa que si queremos tener hogares felices eso significa que si queremos mis apreciados hermanos tener un hogar tranquilo con esperanza un hogar como el que nadie ha soñado un hogar feliz es teniendo a Cristo ¿dónde? En el vínculo de la familia ¿dónde está Jesús? Solamente venimos a buscarlo a la iglesia y entonces hay algo interesante tener a Cristo en la familia desarrolla las cualidades que mejoran las relaciones humanas gloria a Dios ¿sabe qué se necesita para vivir bien feliz? mejorar las relaciones humanas con nuestra pareja y nuestros hijos pero eso se logra con la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo ¿en dónde? en el hogar gloria a Dios por ello entonces ¿cuál es el ambiente que vive la familia adventista? mis apreciados el apóstol escribió a los galatas galatas 5 22 y no lo sabemos el fruto del Espíritu Santo es amor muchas veces decimos que los frutos del Espíritu Santo no la Biblia es clara el apóstol el teólogo dice el fruto el resultado de tener a Cristo en el hogar en la familia y en nuestra vida es amor ¿qué es lo que más necesita las familias de nuestra iglesia? amor ¿qué es lo que más necesita su cónyuge? amor la presencia de Dios en tu vida va a producir amor en abundancia es por eso mis apreciados que el mundo hoy está prácticamente semi destruido porque lo que falta en este planeta es amor porque han dejado a Dios a un lado porque nosotros también descuidamos a Dios la relación con Dios que sea personal que usted se levante y diga Señor buenos días te amo Jesús eres lindo se necesita que la vida cristiana sea más que una religión ¿qué necesita tu hogar? ¿qué necesita mi hogar? amor pero Juan dice que el amor es quien el amor es Dios esto significa que si invitamos a Jesús cada día el amor va a que a rebosar las relaciones humanas entre cónyuges van a ser hermosas la gente va a decir pero por favor hay algo diferente en esta iglesia como lo decían en la era cristiana como se aman esos que cristianos que había amor la presencia de Jesús estaba en sus vidas no era una teoría era una realidad y ahora se demostraba el fruto del espíritu se amaban unos a otros pero eso es lo que nos falta hoy verdadero que amor gozo que es lo que nos falta en casa el gozo no se puede esconder es así o no es así cuando uno está gozoso pues todo el mundo se da que cuenta nuestras facciones lo expresan no tenemos que decir estoy feliz sino que el gozo se ve a la vista pero ahora dice que el fruto del espíritu santo también es gozo una familia donde hay gozo una iglesia donde hay gozo todos queremos estar es así o no es así que tan alegre es usted en la familia o eres el ácido el limón de la casa hay veces hay veces que llega alguien y dice llegó la alegría del grupo pero no solamente eso el gozo es eso que se viene de adentro hacia afuera y aunque no sea un sanguíneo o una sanguínea que a toda hora están cierto se hacen notar no el gozo es algo interior hermanos que no se puede ocultar pero la presencia del espíritu santo produce que gozo es como que no sé el por qué pero me siento también algo lindo hermoso y viene acompañado de que de la paz Pablo dijo estar siempre que gozoso Pablo lo dijo la iglesia de hoy la familia de hoy una familia siempre gozosa por favor el divorcio ni siquiera está en la mente ni siquiera es una salida pero dice este es el fruto del espíritu que santo que es lo que más el mundo necesita paz hay familias que la iglesia se ven muy lindas hermosas besito acá cabecito allá pero en la casa es una batalla acampal amigo que me escucha por las redes paz Jesús lo dijo mi paz os dejo y mi paz que pero no la doy como el mundo la presenta la da es una paz duradera es una paz eterna es una paz que llena todas las fibras de tu alma es un estado maravilloso que aunque tenemos dificultades la paz no se va aunque tenga problemas la paz no se va porque tengo la esperanza de tener a un Dios el todopoderoso quien creó los cielos y la tierra ese Dios está conmigo no significa que no tenga problemas ni dificultades vivimos en un mundo lleno de problemas y dificultades pero cuando está Cristo en mi vida en su vida hay alguien que te dice no temas yo te ayudo ¿qué necesita el mundo de hoy? paz pero vemos salimos a la calle y nos damos cuenta como la gente vive una vida desesperada una vida estresada ¿cuántos están sufriendo de depresión? se fue la paz y ahora ¿cuánta gente se está enfermando del estrés? muchos y nosotros tenemos el remedio tenemos el antídoto tenemos la solución para el mundo necesitamos decirle a la gente que Cristo es la solución necesitamos que el mundo sepa pero no salir a la calle a decir Cristo es la solución es vivirlo primero y que el mundo venga a decirme ¿por qué siempre usted la pasa cantando? ¿por qué ustedes se sienten cada vez que tienen una dicen los de hoy una fibra ¿qué dicen? tiene buena fibra dicen muchos en lenguaje de algunos ¿sabe? poder decirle porque el fruto del Espíritu Santo es paz es gozo no necesitamos gritar necesitamos vivirlo que cuando vean nuestro hogar y nuestra familia puedan decir Jehová está con ellos pero hay otro fruto maravilloso aparte de la paz y que dice allí esto sí que casi no tenemos ¿sabe que le falta a los cónyuges para eliminar el divorcio? paciencia le preguntaron a una familia a un par de esposos de 65 años de matrimonio ¿cuál es el secreto para poder llegar a esta edad a los 90 años los dos juntitos enamorados los dos abuelitos dijeron paciencia ¿quiere que dure su matrimonio? ¿necesitamos qué? paciencia somos dos seres diferentes por favor no hay perfecto ni siquiera uno si usted quiere tener un matrimonio feliz debe desarrollar estos principios que están en todos los folletos los documentos las investigaciones todo lo que usted quiera buscar sobre relaciones humanas paciencia tolerancia el mundo habla de ser tolerantes pero no lo son es imposible ser tolerante y ser paciente en cualquier momento nos traiciona hay gente que lucha con su temperamento puede que usted sea uno de ellos pero si le pedimos a Jesús si invitamos a Jesús entonces hay un fruto maravilloso del Espíritu Santo que se llama ¿qué? paciencia y más si usted es santandereana y santandereano debe pedir doblemente el Espíritu Santo es que yo soy así pastor él tiene que entenderme ya tiene que entenderme no señor porque el fruto del Espíritu Santo es amor gozo paz y también seres pacientes ¿cree que se necesita paciencia? si ¿eran pacientes los cristianos de la primera era? si los insultaban los metían a la cárcel los latigaban ¿qué no hacían con ellos? azotes pero ellos respondían como Jesús lo hacía con amor y con cariño ¿cómo le responde a su cónyuge? no crea yo le estoy diciendo para mí no es fácil digo señor ven más porque necesito más paciencia también tengo mi temperamento mi genio ¿verdad? bueno ya me conocían en Palermo ¿no? tres años algo más de tres años pero hermanos solo Dios puede hacer esto en nuestras vidas solo Dios hay otro fruto del Espíritu Santo y dice bondad si la presencia de Jehová está en mi familia está en su familia somos bondadosos no solamente con la familia con mi amada iglesia con los que caen con los que hierran con el que necesitado bondad esto se ha perdido hermanos solo yo segundo yo y tercero yo bondad un par de cónyuges pendientes el uno al otro con sus hijos padres bondadosos con sus hijos tierno con sus hijos amable con sus hijos amoroso con sus hijos pacientes con sus hijos ellos pueden decir la religión que predica mi padre es la verdadera pero muchos jóvenes se van de la iglesia porque le estamos enseñando es una religión y no es la religión de Cristo esa es la realidad entonces le dijo un hijo a su padre he cumplido 18 años no quiero ser más adventista del séptimo día eso es para llorar hermanos eso es como es mejor imaginarlo en un ataúd listo preparado para el reino de los cielos que tener un hijo viviendo fuera de la iglesia se lo digo porque mi padre me lo decía esa era su preocupación tengo una familia como ustedes sé que no es fácil pero si damos el primer lugar al señor hermanos puede ser que hasta el momento no lo hemos logrado vayamos a Gálatas 5 22 y digámosle señor por favor yo necesito tener más amor por mi familia yo necesito estar siempre gozoso y no peleando siempre en casa yo necesito paz no la tengo y es interesante a veces cuando nos ponemos a hablar en familia y decir sí cuando estamos con el señor hay una paz bonita cuando descuidamos la relación con Dios la paz de la familia que se acaba por eso la religión de Cristo puede llevar el divorcio a cero es imposible que uno se divorcie viviendo todo esto que estamos encontrando en las Sagradas Escrituras es imposible lo que usted necesita y yo es la presencia de Dios eso es y un último que quiero hacer énfasis y es la fe una familia de fe una iglesia de fe es una iglesia que tiene el Espíritu Santo es imposible tener la presencia tener no ten perdón es imposible tener fe sin la presencia de quien del Espíritu Santo es imposible porque la fe la da quien Dios y la fe se fortalece no leyendo libros no leyendo la Biblia solamente dice la fe es por el oír pero eso cada día se va que fortaleciendo de acuerdo a mi experiencia con Dios entonces lo que Pablo le dice a los gálatas es si la presencia del Espíritu está con la iglesia de los gálatas ese es el fruto ahora yo le pregunto a la iglesia de Palermo esto lo escribió Pablo a los gálatas hoy el Señor nos lo está diciendo a nosotros hoy Pablo le dice iglesia de Palermo lo que necesita la iglesia adventista de Palermo es la religión de Cristo que pone en armonía con las leyes de yo físicas mentales y morales gloria a Dios que necesito yo que necesita usted el Espíritu Santo sabe hermanos de parte del departamento de mayordomía para el próximo año mire no se la vayan a perder porque el manual que viene para los 40 días 40 madrugadas el tema es sobre el Espíritu Santo necesitamos pedir más por el Espíritu Santo necesitamos orar más por el Espíritu Santo necesitamos cada mañana pedirle a Dios dame del poder del Espíritu Santo para poder vivir de verdad la religión de Cristo una religión que me pone en armonía con las leyes de Dios físicas mentales y que y morales por eso el mundo se está destruyendo hermanos por eso estamos llegando a un estado de inmoralidad que es aterrador que nunca nos imaginamos porque se le ha dado la espalda a Dios y sin la presencia del Espíritu Santo en la vida en la familia es imposible que podamos tener esas relaciones humanas que tanto necesita cada familia esa es la religión de Cristo ¿qué enseña? autocontrol ¿qué nos enseña? ahí está autocontrol serenidad ¿y qué cosa? temperancia la religión de Cristo la presencia de Dios nos ayuda a tener autocontrol en medio de la tormenta no es fácil mantener la calma solo Dios puede hacerlo es por eso que muchas parejas se han separado es por eso que muchos han abandonado han perdido su trabajo muchas cosas ¿por qué? por lo mismo no tienen autocontrol pero si le entregamos nuestra vida a Dios de corazón cada día el Señor va a decir en nosotros que podamos vivir esto una realidad sea una realidad en su vida como en la mía serenidad ahora es fácil ser serenos estar serenos cuando todo está bien lo difícil es ser serenos cuando estamos en medio de la crisis eso es lo difícil pero mis hermanos también nos enseña ennoblece la mente reina el juicio y santifica el juicio eso es lo que hace mis apreciados hermanos la religión de quien de Cristo pero hay una tercera y dice lo hace partícipe de la naturaleza de Cristo entonces le dijeron a los apóstoles recuerden que cuando ellos fueron al aposento alto el Espíritu Santo vino sobre ellos tomó posesión de ellos y el cambio la transformación fue una realidad pero ahora la gente se sorprendía como los apóstoles imitaban a su maestro y lo decían se nota su vida su forma de hablar de vivir que caminaron con quien con Cristo que maravilloso que el mundo pueda decir se nota que caminan con Dios que no predican una religión se nota que ahora estos hombres y mujeres reflejan el carácter de Cristo hermana y hermano lo que tú y yo necesitamos es dejar de ser más religiosos para ser verdaderos cristianos hombres y mujeres de Dios en nobleza hermanos cuánta nobleza nos falta para perdonar para olvidar el ayer yo recuerdo a alguien en el pasado no lo iba a decir pero se vino a mi mente en este momento alguien en el pasado muchos años antes de llegar acá a Bogotá que lo que hizo era para odiarlo sencillamente yo digo métase conmigo pero no con mi ministerio hizo humanamente todo para que este servidor no siguiera no siguiera y lógico hubo un una oportunidad dirigía las publicaciones seis años y ahora la asociación debía o me liquida o me da un distrito pero había hecho también su trabajo que este servidor no era digno de seguir me enteré por un anciano de iglesia cuando me comentó yo quedé frío porque nunca tuve un disgusto hay personas que pueden tener mala intención pero yo a veces le digo a los compañeros quiero encontrármelo para darle un abrazo y un regalo gracias a usted estoy aquí si igual que José le dice a los hermanos no se preocupen ellos preocupados era el segundo al mando de Egipto tan solo daba una orden y todos sus hermanos podrían ser muertos ahora yo le pregunto ¿creen que lo que le hicieron a José fue fácil? ¿creen que lo que le hicieron a José fue fácil? lo iban a matar sus hermanos lo iban a vender lo vendieron pero ahora le dice muchachos no se preocupen que rico volvermelos a encontrar mi familia con una clase de familia de esas usted dice yo no quiero vivir con una clase de hermanos de esos Dios escuchen una cosa Dios guió todo como así que Dios se encargó de que lo vendieran pero le dice estos eran los planes de Dios para protegerlos para salvarlos a ustedes para salvar a mi familia pasó por un momento difícil no es fácil perdonar no es fácil olvidar los errores pero cuando Dios viene al corazón ese pasado y poder ver lo bueno del pasado aunque sea lo más negativo posible es muy negativo es real ver en lo negativo que también Dios obra pule nuestro carácter así que hermanos los cristianos de la primera era eran identificados porque se parecían a su maestro se parecían a su maestro Dios quiere que su iglesia cada día nos asemejemos o seamos una semejanza verdad nos acerquemos más a quien a Cristo esa es la verdadera religión de Cristo aligera las cargas de ansiedad lo que hablamos con Gálatas 5.22 de eso está el mundo lleno de ansiedad no duermen no pueden las parejas discutiendo en problemas eso es lo que está ocurriendo ansiedad dolor lágrimas tristezas no sé cuál sea su problema yo quiero decirle en esta mañana Cristo es la solución Cristo tiene la solución para tu vida hay gozo hay alegría aunque todo se esté derrumbando si Cristo llega a tu vida si Cristo llega a mi vida no hay nada de qué preocuparnos Pedro estaba tranquilo cuando lo iban a crucificar él no se puso a hacer no ni a renegar contra Dios porque ya le llegó la hora me dijo bueno está bien yo sé que me van a crucificar solo que no hagan lo mismo conmigo que hicieron con Jesús y entonces última petición antes de morir dale vuelta a la cruz yo lo negué no soy digno pero felices cuando usted ve al apóstol Pablo un hombre feliz que llegar para colocar su cabeza y una guillotina le corte la cabeza Jesús estaba con él ni los problemas ni la muerte ni nada nos debe alejar de este fruto del Espíritu Santo aún en medio de la tribulación podamos estar gozosos para honra y gloria de nuestro Dios hay algo más y dice llena el corazón de gozo en las circunstancias altas y bajas en otras palabras aunque todo se está cayendo aunque mi hogar se está destruyendo tengo la confianza que el Todopoderoso tiene poder para poder unir los lazos que han sido quebrantados tener gozo en todas las circunstancias no es fácil pero solo la religión de Cristo ¿cómo lograrlo pastor? y ahí donde viene la pregunta ¿cómo lograrlo? y aquí tenemos consejos que ustedes pueden ver ponerse de acuerdo los dos la pareja haga una costumbre empezar el día con un corto ¿de qué? devocional esto sea una costumbre primer lugar para Dios la otra semana vamos a iniciar ya ya me llegó el material esta semana lo va a anunciar voy a reunirme con los mayordomos va a llegar un material de 40 días de oración ¿escuché bien? 40 días de oración a partir de la otra semana levántese vaya a YouTube y ponga un canto para empezar la mañana haga una oración y si es esta ciudad es muy agitada y hay que salir está bien pero haga un pequeño devocional donde usted tenga un encuentro personal con su creador cada mañana le entrego mi lucha Señor le entrego mis problemas le entrego el trabajo le entrego todo por favor tome el control de mi vida número 2 o 3 Dios prometió el ángel de Jehová acampa que comencemos a practicarlo el ángel de Jehová acampa pero alrededor de quien los que le temen o sea los que lo buscamos busquemos al Señor cada mañana mire a mi no me da miedo salir aquí en Bogotá cargo mi celular mi computadora en el bolso porque es que hay un ángel que me cuida de que me preocupo cuando visitaba un lugar muy peligroso de zona roja lo más rojo que tiene Colombia un vecino me dijo yo no iría a ese lugar ni porque me mataran le dije a mi no me da miedo ir porque yo llevo dos escoltas siempre la empresa me los envía y se quedó mirando y me dice dos escoltas que son para la zona donde usted va es que mis escoltas tienen superpoderes son dos ángeles que temer me los encontraba de frente caballero para donde va soy el pastor primer siga muy amable nunca me dijeron nada pero me los encontré siempre en mi trabajo las balas pasaban de un lado al otro y le decía a la gente tranquilos no se preocupe venga oremos venga no se preocupe el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende dígale a su familia hija hijo el ángel de Jehová está contigo acampa ahí alrededor no hay por qué temer la siguiente dice varíe la manera como se lleva el devocional a veces somos monótonos todo igual hija quiere leer quien quiere tener el versículo quien quiere orar trate de así como una sociedad de jóvenes empezamos a buscar cómo lograr cautivar cautivemos nuestra familia para no llevar esto a una monotonía los devocionales de noche que sean temprano hermanos no por a las 10 de la noche después de ver todos los programas de televisión de 8 a 9 vamos a hacer el culto familia venga vamos a orar es un momento para qué para agradecer las bendiciones del día le fue bien en el colegio saque una buena nota pregúntele a su hijo pero hay relación con Dios que ellos puedan entender que Jehová está al control de todo el éxito que tenemos que no somos nosotros la gloria y la honra sea para Dios y mis amigos y mis amigos y hermanos viernes de tarde haga hasta lo imposible uno de los dos el culto recibir el sábado recibir la bendición de Jehová se convierta esto en una delicia se convierta esto en algo tan especial llegó el viernes llegó el viernes a los hebreos el señor le dijo viernes de preparación preparemos lo del otro día el sábado no debe ser una carga hermanos yo quiero decirles y exhortarles en muchas iglesias que debemos hacer todo el sábado yo sé que aquí no las juntas aquí todavía son los domingos cierto que sí sí lo felicito pero hay iglesias que no todo es el sábado y llegan a la casa fundidos el sábado es de reposo descanso adorar al rey al creador y queremos hacer todo lo que no podemos hacer de la iglesia el sábado hermanos quiero decirles en el nombre del señor invitemos el viernes de noche démosle la bienvenida al sábado hay algunas sugerencias que usted ve en la pantalla entre ellas está devoción alrededor de la música y que los jóvenes participen momento de acción de qué de gracias hacer un plan de lectura promesas evangelios salmos una caja con preguntas de tópicos bíblicos puede ser que sus hijos tienen preguntas y no hay un espacio para que pregunten y poder dialogar puede ser que su hijo ya esté perdiendo la fe en Dios hay uno que dicen ya no creo hijo de un misionero decirle a alguien yo ya estoy dudando de Dios es para morirse amigos y hermanos lo que están escuchando a través de la página el sábado sea una delicia no una carga pero hay que darle la bienvenida tanto para recibirlo como también para qué para despedirlo sugerencias del culto corto estudio bíblico cada viernes algo diferente bueno ustedes recibieron un folleto verdad lo preparamos se preparó con el doctor Roberto Moreno ha sido de gran bendición no sé si cada viernes usted está leyendo la meditación la historia lo dejo en manos de ustedes pero se envió no alcanzaría para toda la familia yo sé pero un sábado se entregó sé que hicieron falta en Palermo hicieron falta porque hay muchas familias hay unos solteros verdad hay unos cuando era familia cinco pues uno para cinco pero bueno queremos continuar con esta práctica estaba hablando con el doctor Roberto Moreno para que con la ayuda de Dios continuemos desarrollando este tipo de materiales y usted tenga material al terminar el sábado pasar un momento juntos para despedirlo y no olvide cultos cortos variados y que dinámicos y participativos que necesita la iglesia que necesita la familia buscar a Dios la presencia de Jehová que el Espíritu Santo esté conmigo que el Espíritu Santo esté con usted que el Espíritu Santo sea el que more en cada hogar y mis hermanos yo quiero terminar con esto hermanos pero yo quiero si está por las redes estamos viendo las redes también ellos puedan ver lo que dice la pantalla aunque lo voy a leer lo dice la sierva del Señor esto no son palabras del Pastor Freddy lo que voy a leer pero cuando yo lo leí marcó me marcó me estremeció quiero que lo grabe en su corazón la sierva del Señor escribió sólo la presencia de Cristo puede hacer felices a los hombres y mujeres Cristo puede transformar todas las aguas comunes en vino celestial el hogar viene a ser entonces un Edén de bienaventuranza la familia un hermoso símbolo de la familia celestial alabados y el nombre de Dios porque llegaría a ser el divorcio porque el único que puede hacer feliz a los seres humanos es Cristo Jesús hermanos jóvenes de la iglesia grandes intelectuales profesionales de Palermo es muy importante desarrollar todos nuestros talentos y nuestra profesión nunca será feliz nunca será feliz si le da la espalda a Dios amigo que me escucha nunca serás feliz si dejas a Dios en el último lugar sólo lo dice la sierva del Señor sólo la presencia de Cristo puede hacer felices a los hombres y mujeres quiero ser feliz quiero que Cristo quiero que Cristo sea el que more en mi corazón nadie más nadie más te puede hacer feliz amigo y hermano puedes tener una linda casa lo felicito puedes tener un hermoso coche lo felicito sólo la presencia de Jesús te hará feliz puede ser que su casa sea la más pequeñita y la más humilde pero si Cristo está en lo más hermoso del planeta puede ser que su cónyuge sea un poco difícil temperamento fuerte pero si Cristo está en el hogar vas a ser feliz lo vas a ser se le puede olvidar todo lo que hemos hablado en esta mañana puedes olvidársele jóvenes y señoritas me duele el alma y el corazón cuando veo que muchos cuando ya se hacen profesionales cuando ya el Señor los ha bendecido y los ha llenado de poder chao Jesús y dejan a Dios pero no visto el primer hombre y la primera mujer que después de darle la espalda a Dios pueda decir soy feliz pero si puedo ver y vivirlo también que cuando estoy cerca de Dios es el momento más feliz de mi vida no nos apartemos de Dios coloquemos nuestra vida en las manos de Dios pidámosle al Señor por favor hágalo por mí ayúdeme Señor yo no me quiero alejar puede ser que la música lo esté separando de Jesús no sé cuál sea su debilidad pero sabe lo único que quiero decirle en esta mañana es que si hiciera lo que la sierva del Señor le manda decir el Señor le manda decir solo hay un corito se acuerdan que hay un corito a los niños solo Dios hace al mundo feliz es verdad es la sierva del Señor la que dice solo la presencia de quien de Cristo puede hacernos feliz pregunto en esta mañana le gustaría tener un hogar feliz le gustaría poder ser feliz tener buenas relaciones humanas ser paciente siempre gozoso y tener mucho amor para dar a mis hijos a mi cónyuge a mis amigos y aún ser capaz de amar como dijo Jesús a los que no nos aman la presencia de Cristo puede hacer una realidad en su vida y en la mía pero pregunto en esta mañana a los que están en la televisión en la página que por alguna circunstancia no vinieron quieres también decirle a Jesús yo quiero ser feliz colóquese de pie aunque no le estamos viendo y dile a Jesús en esta mañana quiero que su presencia a partir de hoy no se aparte no nunca 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 y hermanos digo a ustedes Jesús por favor necesito más de la presencia de Dios en mi vida necesito más del Espíritu Santo necesito de Dios ponte de pie tan solo quiero hacer en esta mañana una oración que el Espíritu de Dios en esta mañana haya tocado su corazón si tiene problemas no se preocupe déjalos en manos de Dios si están pasando por pruebas déjala en las manos de Dios si su hogar tiene dificultades comiencen a orar juntos a estudiar la Biblia juntos comiencen a invitar la presencia de Dios cada día el amor volverá a florecer y entonces su hogar será un pequeño cielo en esta tierra solo la presencia de Jesús puede hacer al hombre feliz ahí no dice que el dinero ahí no dice que el título ahí no dice que tierras ahí no dice que casas solo la presencia de Jesús que Dios llene a esta iglesia del poder del Espíritu Santo que Dios llene en esta mañana cada familia de la presencia del Espíritu Santo los errores son del pasado perdónanos Señor las fallas del pasado los gritos del pasado la intolerancia sea del pasado y comencemos a partir de hoy una vida en Cristo Jesús oremos eterno Padre usted conoce cada corazón aquí presente usted conoce Señor también cada corazón que hoy no puedo venir a la iglesia pero está escuchando este mensaje usted conoce nuestra vida conoce nuestras faltas conoce nuestros problemas perdónanos Señor Señor usted conoce cada familia de la iglesia de Palermo y en esta mañana Padre eterno quiero colocarlas en tus sagradas manos por favor derrama el Espíritu Santo sobre ellas sobre cada corazón angustiado sé con Él sobre aquella familia que tiene dificultades y problemas sé con ellos Señor Señor que tu presencia esté en medio de tu pueblo que la gloria de Jehová se manifieste con tu pueblo como se manifestaba Señor con Moisés cuando descendía al santuario oh Jehová Dios de los cielos ponga un cerco Señor sobre cada uno de estas familias cada una de estas familias protégalas del mal que seas tu Señor quien vayas delante de nosotros y acampe alrededor de tu pueblo en el nombre de Jesús amén y amén que Dios les bendiga puede sentarse una esperanza Y ya en nuestro ser, dame un retorno del Señor. Amén. 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 Amén.